Ya que hoy también pasábamos por un hecho muy parecido, en este caso tenemos que hablar de herramientas de trabajo y de un joven que, bueno, hace mucho tiempo la vine escuchando y anoche, en imágenes que además ya hemos enviado también a la radio, se muestra claramente como una persona en reiteradas oportunidades ingresa a este taller y se lleva gran cantidad de herramientas, por eso vamos a hablar con Fernando, quien es el propietario precisamente de este taller. Fernando, bueno, buenas tardes, es una formalidad, ¿cómo estás? Bienvenido, Aireza. Hola, bienvenido, gracias por la nota. Les quiero contar lo que me pasó, anoche estuve trabajando en un auto, yo soy mecánico de motos, puedo hacer un auto hasta las 10 de la noche, a las 10 de la noche me voy del taller, yo duermo acá, duermo acá, pero me voy, tengo otro trabajo donde doy clase, así que... Y hoy me quedé en mi otro trabajo, no vine a dormir acá, y durante a las 2 de la mañana, se ve por las cámaras de mi vecino, viene a la bicicleta, sube, la vi sube y... Se queda 15 minutos cortando el candado, después barreteando el portón, arriba y abajo rompe la cerradura, ingresa, no, rompe la cerradura, se va el muchacho que esté en la bicicleta, al rato vuelve, vuelve, ingresa al taller y trabaja una hora acá adentro, y bueno, como podés ver, me lleva los destornilladores, todos los destornilladores, una llave ajustable, vaco, grande, acá tenía llave ajustable, boca llave combinada, perdón, de 10 pulgadas, todo esto que ves acá estaba todo completo, me llevó eso, me llevó, tuve tubos, de un cuarto, de un octavo, media pulgada, completo, criques y mangos de fuerza, extensiones, acá había más, todos llaves combinadas, unas llaves que dos con dos de tubos, me sacó pinzas, aricates, vaco, también, había dos crossman y dos vaco, me sacó la, aquí, por lo que le decimos, tenaza, tenaza, vaco, me sacó una, una lámpara estroboscópica, también, que es para finir a punto, carísima, con la valija completa, después me roba la soldadora, me sacó ahora una, una conarco, una MiG-MAG-TIC, con los tres procesos, me saca, corta el, corta el, la manguera de CO2, y bueno, y con la manguera de CO2, cuando la corta, se suba la soldadora, además de eso, se tomó el tiempo de sacarme, después de sacar acá, el, el minitorno, con todos los accesorios, un DREMEN, un taladro eléctrico, atornillador eléctrico, dos pistolas de impacto me sacó, una mía y una de mis compañeros, que tiene el tasero mecánico de auto atrás, el taladro de impacto, el BOSCH, el carrer de batería, el carrer de batería, inteligente, me sacó eso, y yo todas estas cosas, todo lo que son herramientas fijas, hasta el día, porque estoy comprando, me gusta la mecánica hace tiempo, pero, cuando a mí me despiden hace dos años y medio de una fábrica, yo pido mi seguro de desempleo para abrir un microemprendimiento, es decir, el programa de empleo independiente de la, de la nación, creo que es, y apoyado por el municipio. A todo esto, me compré la soldadora, la soldadora, me compré las otras herramientas que faltan ahí, la pistola, la astrofópica, me compré todo esto, todo lo que hay acá me lo compré también con ese... ¿De cuánto dinero estamos hablando en el acumulado, profesor? ¿Es este el cálculo? Es el cálculo de 150.000 pesos, eso es lo que me quitaron. Porque por suerte están registradas las cámaras de tu vecina, que recién no, nosotros ya tenemos las imágenes también, la forma, entraron acá todos, las de toda la noche, porque entró en cuatro oportunidades. Entró una vez, y entró en tres oportunidades para llevarse, exactamente, cuatro, porque cuatro veces vino bien. Entró y trabajó y se fue acá, trabajó en la firma de Cielo, porque trabajamos en la zona, ahora no puedo trabajar, así que bueno, me queda pedir para ir ya de prestada, ahora voy a pedir para ir a un amigo, a veces a ver esa otra, y así porque tengo que trabajar, no puedo quedarme, tengo una nina, tengo una hija, y de clases particulares, así que trabajo eso. ¿No queda otra? Hay que complementar, estás acá ocho horas en el taller, y de tarde cuatro horas más. Pero bueno, si vos te apuntás para llamar, no tengo, no tengo que sacar para trabajar. Llega de la mañana me llaman, clientes para decirme, yo de la moto, le hacemos un servicio, un cambio, una regulación de válvulas, y no tengo nada. Gracias Fernando. Gracias a vos. Bueno Connie, ahí estaba entonces la palabra de Fernando, en este caso, dueña del taller mecánico, al cual le sacaron absolutamente todo, una suma aproximada de 150 mil pesos en herramienta, con una impunidad total, esto es Rizzo y Rivadavia, tomándose primero 15 minutos para romper el portón, se va, a la hora vuelve, ingresa, se lleva el resto, se vuelve a ir, deja una parte, porque todo lo hizo en bicicleta, y volvió, y se llevó el resto de lo que le faltaba. No, don Bajón, nos quedamos todos mudos acá, escuchando el relato de, la verdad que es un bajón, porque además esa vida esforzada que él relata, otro laburo, despedido, y la verdad que es un bajón, un bajón ojalá pueda recuperar eso, y ojalá si no, quienes hayan escuchado, le echen una mano para recuperarlo, la verdad que es una canallada, un tipo de laburo, estas cosas son las que más duelen, cuando se mete con las herramientas de un tipo que se gana la vida honestamente trabajando, la verdad que mandale un abrazo, y ojalá esta nota sirva para que haya algún rebote positivo. Sí, exactamente, con internet.